Bueno, yo quiero seguir con la misma dinámica con respecto a ver cómo están nuestros jóvenes jugadores que son prospectos para una futura selección venezolana, que muchos de ellos están en U18, U16, U17, otros están jugando en universidades, institutos. Y bueno, son jugadores venezolanos que no se conocen, que pocas personas los han visto, ni siquiera saben sus nombres. Yo soy uno de ellos que me he dedicado en estos últimos días a revisar muchos de estos jugadores jóvenes que están en el exterior, que bueno, que debido a la crisis que se presentó en el país, muchos de ellos emigraron y bueno, los padres se regaron prácticamente por todo el mundo. Muchos están en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, pero sobre todo en Estados Unidos, que hay muchos jóvenes que están estudiando y se están dedicando a este deporte. Solo hay que ver en los últimos dos campamentos que se realizaron, no me acuerdo ahora mismo en dónde fue, creo que fue uno en Nueva York, la verdad es que no recuerdo las ciudades, pero fueron en dos. Y en esos dos campamentos hubo bastante presencia de jóvenes venezolanos que, mira, totalmente desconocidos para muchos y que la verdad a mí me contentó porque no solo tenemos el talento que está aquí en Venezuela, sino que están en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Europa. Y que bueno, no han tenido la oportunidad de jugar en Venezuela, pero una cosa es que yo diga que no me gusta la NBA, que no me gusta el baloncesto europeo. Y otra cosa es que no esté contento con que hayan jugadores en estos países preparándose. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que estos países tienen el baloncesto de primer nivel. Y bueno, hay que aprovecharlo, porque una cosa es que yo sea muy nacionalista en ese sentido de que hay que sacar los jugadores criollos del país. Y otra cosa es que no acepte que hay jugadores muy buenos en estos países, sobre todo en Estados Unidos. Y eso es sumamente positivo, que tengan ese tipo de roce, que tengan un roce, un básquetbol norteamericano, un básquetbol europeo. Y eso es muy positivo de cara a lo que puede ser una futura selección nacional, sobre todo lo que se busca es altura, que durante mucho tiempo nos ha hecho faltas. Nada más hay que ver la estatura que presentan los jugadores europeos, muchos jugadores norteamericanos. Y bueno, a nosotros nos ha costado un poquito más. No es que somos enanos, pero sí nos ha costado. Ahora, antes de seguir con este video, yo quiero revisar aquí unos comentarios que escribieron en el video con respecto a la poca humildad que presenta la fanática de Centauros. La poca humildad que presenta el equipo de Centauros y que a muchos les ha picado. Yo sé que hay muchos fanáticos de Centauros que no son así, la verdad, y yo acepto los chalequeos, porque el chalequeo es el pan de cada día de muchas personas. Y hay que aceptarlo. Bueno, cuando se pierda, se perdió y punto. Pero hay otros que no lo toman de esa manera, sino que atacan con furia, como lo que son unos pobres perdedores. Vamos a revisar aquí, a ver, a ver, un comentario aquí. Y el señor Ramón Zambrano, que está como dolido, no le gustaron mis palabras. Y bueno, ha descargado su furia, ha descargado su furia, diciendo que Colmenare, bueno, dice que no tiene bolsas. Yo me imagino que habrá dicho que no tiene bolsas, ofendiendo la hombría del señor Néstor Colmenare, la bestia. Uno de los capitanes de la selección nacional, que bueno, merece todo el respeto del mundo. Así como yo he defendido el pollito peña, que merece respeto. Bueno, a este tipo de personas no le importa ofender de esta manera a jugadores que merecen todo el respeto del mundo. Entonces este es un pobre ser humano que no, la verdad es que no merece respeto. O sea, yo no me pondría a discutir con este tipo de fanático porque no es que no vale la pena, sino es que hay que defender a nuestros jugadores. Yo sé que Centauro no cuenta con jugadores titulares criollos y lo lamento. Entonces tienen que recurrir a jugadores importados para poder jugar algo. O sea, yo lo lamento por estas personas que están dolidos, que son envidiosos. Qué bueno que cuentan con jugadores puros importados. O sea, nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Que nosotros seamos mucho mejores, que tengamos una cancha mucho mejor que la de Centauro. Qué bueno que tengamos tres títulos sudamericanos. Qué bueno que tengamos diez títulos. Vamos a convertirnos junto al equipo de Marinos de Oriente como los más ganadores de Venezuela. Y qué bueno, con un equipo donde cuenta con una de las mayores fanaticadas de Venezuela. Yo lo lamento mucho por estas personas, que bueno, que la envidia se lo está comiendo. Luego está el señor Cáceres, el señor Alejandro Cáceres, que bueno, tampoco le gustó mucho las palabras que yo dije. Yo no pretendía ofenderlo, ni más ni menos. O sea, nosotros como un equipo mucho más grande, una fanaticada más respetuosa, una fanaticada que nosotros nos molestamos porque sí queremos jugar mejor, no descargar toda la furia contra un simple mortal que tiene un pobre canal de YouTube, hablando del básquet, bueno, pero el hombre sacó toda su furia. Incluso llegó a decir que cuidado conmigo, que no me vaya a suicidar si nosotros perdemos la serie. Mira, si nosotros, si Trotamundo pierde la serie, no pasa nada, la perdimos y punto. Se felicita el equipo Centauro, que ha hecho un papel extraordinario, pero tampoco es que vamos a llegar tan lejos, porque no hay que hacer tanta bulla. Claro, es comprensible que un equipo, un estado que no tiene basquetbol de hace no sé cuántos, 19 años, esté ahora mismo en disputa en una final de conferencia. Y bueno, se entiende también, o sea, ya uno entra en cabeza fría y se entiende que bueno, decir estas barbaridades y deseándome que yo me suicide. Eso fue lo que dijo el señor Alejandro Cáceres, que me deseó lo mejor del mundo, ¿no? Que, o sea, soy un fracasado, que no tengo futuro en el canal. Bueno, está bien, no tendré futuro en el canal, pero yo seguiré aquí haciendo mis videítos peor, como siempre, no me importa si tú no me escuchas, a mí lo que me importa son estas personas que me comentan cosas positivas y los poquitos que me escuchen les gusta el contenido que estoy haciendo, ¿no? Porque, o sea, yo no busco aquí simpatizarle a todo el mundo, yo lo que busco es por lo menos informar algo del baloncesto venezolano, bueno, que pocos canales y pocas páginas, tú puedes encontrar noticias con respecto al básquet criollo, al básquet nacional. Entonces, bueno, yo me uní a hacer un canal con este simple propósito, de decir algunas cosas que no aparecen en canales oficiales. ¿Qué difícil es buscar noticias con respecto al básquetbol venezolano? Ramón Zambrano sigue escribiéndome cosas que no soporta, no soporta que seamos mucho mejor que ellos. Con el favor de Dios, los agarrados centauros que ganaremos hoy a los consentidos. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieres tú? Que te dé un beso y te felicite. Yo te felicito, tranquilo, pero ¿qué quieres tú? Que te dé un beso porque ganas a Trotamundo. Digo, vale, dos. No somos los Lakers, pero somos un equipo con Guáramos y Colmenares es un falso, ¿verdad? Está bien, Colmenares es un falso, yo te quiero ver. Yo espero que cuando jueguen en la selección nacional, no digas estas estupideces Ramón Zambrano, porque todos estos fanáticos de Centauro están vueltas locas insultando a los jugadores de Trotamundo y yo quisiera verlos cuando jueguen con el equipo, con la selección nacional, verlos insultándolos de esa manera, ¿no? Seguro cuando juguemos contra Dominicani, este abraujo, te vas a alegrar y te va a hacer agüita, ¿sí? El ano, por ver a tu jugador de Centauro anotándole a la selección venezolana ahorita en la ventana de noviembre. Yo te quiero ver, ¿no? Que me respondas un comentario. Pues bien, ya habiendo un poquito comentado este asunto, vámonos con respecto a este nuevo prospecto, no nuevo prospecto, sino es un prospecto que es poco conocido. La verdad es que yo no lo conocía sino hasta la semana pasada. Se llama El Prospecto Andrés Marrero. Esta es una noticia que es un poquito vieja, ¿no? Pero es la única que logré conseguir con respecto a este jugador. Entonces, como yo no la había leído, ya esta es vieja, lo advierto, pero igual vamos a comentarla para ponernos en contexto e ir actualizándonos con respecto a la situación que tiene este jugador. A ver, Andrés Marrero aprovecha cada minuto con la selección nacional. Esta fue en uno de los campamentos que se hizo en Estados Unidos, donde él estuvo. A ver, Caracas, Venezuela. Él nació en Caracas. Con apenas 18 años de edad, Andrés Marrero recibió el llamado de parte del entrenador Fernando Duro para incorporarse a la selección absoluta de Venezuela que disputará en Cali, Colombia, la tercera ventana de la clasificación de American Cup 2022. Esto fue, imagínense ustedes, antes de la tercera ventana. Las últimas semanas han sido bastante agitadas para el joven jugador que está por culminar sus estudios de bachillerato. Imagínense ustedes, en el Upper Rome, en la ciudad de Nueva York. Hace algunos días anunció su compromiso para jugar en la NCAA con la Universidad de La Salle y casi en simultáneo surgió la oportunidad de defender los colores de su país en el nivel máximo. Está entre comillas y dice así. Ha pasado una cosa detrás de la otra. Ha pasado cosas detrás de una detrás de otra, dice. Muchas noticias juntas. Me siento bendecido por todo lo que me está pasando. Dijo el escolta Alero, nacido en Caracas. En La Salle, Marrero, se reunirá con sus compatriotas y ex jugador John Cox. No sé si se acuerdan de él, ustedes, que estuvo jugando con la selección nacional cuando clasificó para los Juegos Olímpicos del 2016 y quedó campeón de América. Quien también defendió a Venezuela en varios torneos, incluyendo los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. No sé si ustedes lo recuerdan. Cox, primo hermano de la leyenda Kobe Bryant, fue nombrado director de operaciones del equipo masculino de baloncesto de la nombrada casa de estudio. Eso es sumamente positivo que haya una persona que jugó con la selección nacional en este tipo de puestos porque esto nos puede abrir muchas ventanas. Tener a John allí es algo muy positivo. Estoy seguro, pero mi decisión de ir a La Salle no tuvo que ver con él. La universidad tenía como tres años observándome y decidí por ellos porque creo que son lo mejor que cubren mis expectativas. Cuando supe que John estaría allí, fue una gran casualidad, contó. Sigue diciendo la nota. Lo que no es casualidad es que tan corta edad Marrero haya sido llamado al equipo nacional de Venezuela. Tiene varios años perfilándose como uno de los mejores prospectos del país. De hecho, ya se puso la camiseta vino tinto en el campeonato sudamericano sub-15 del 2016, luego en la FIBA Américas sub-16 del año siguiente y hace un par de años en el sudamericano sub-17. O sea, ha estado continuamente vistiendo la camiseta de Venezuela. Eso es muy importante. He decidido, he tenido la dicha de estar en la selección nacional desde los 14 años, pero estar aquí con los mejores es algo increíble. A todos estos jugadores, yo los veía por la televisión en nuestra liga y en los torneos internacionales. Aún no me lo creo, comenta Marrero. Con respecto a lo que ha sido compartir con figuras como José y Gregory Vargas, Heisler Guillén y Windy Graterol, entre otros. Sigue comentando el joven Marrero. Toda esta experiencia me ha enseñado muchísimo. José Vargas me ha hablado bastante y me ha ayudado mucho. Gregory y Heisler son tremendos líderes en la cancha. El coach duró, me exigió como si fuera uno de los más experimentados. Me regaña, me corrige, pero también me felicita, me da la mano, es un gran motivador, agregó el joven. En referencia a lo que pudiera ser su estreno oficial con la escuadra mayor en la burbuja de Cali, el anotador de 1.95, bastante altura, diría yo, promedio bastante bueno, maneja la situación con madurez y comenta lo siguiente. La verdad, no sé si tendré la oportunidad de jugar, aunque sea un minuto. Ya el hecho de estar entrenando aquí para mí es algo muy importante. Pero si se llega a dar, me siento muy tranquilo porque nos hemos preparado muy bien como grupo. Los compañeros me han demostrado que me tienen confianza. Si salgo a la cancha, voy a dar lo mejor de mí. Y dice un titulito, a ver, un título, dice Reencuentro Especial. Esta convocatoria y el hecho de viajar a Venezuela también fue una oportunidad para que Marrero se reencontraran con su familia. Luego de cuatro años sin poder verlo por sus compromisos en Estados Unidos como estudiante atleta. Y comenta el joven Marrero, estaba muy ansioso porque llegara ese momento. No sabía si podría ir al aeropuerto por el tema de la pandemia. Tampoco sabía si podía llegar a la concentración del equipo, pero afortunadamente sí pude estar con ellos. Claro, hemos tenido que tomar todas las previsiones y seguir los protocolos sanitarios. Para así podernos abrazar y conversar. Luego de que termine sus compromisos con Venezuela, el joven tiene previsto regresar el día 23 a Nueva York. Para terminar el bachillerato a principios de abril. Después, en julio, deberá reportarse a la universidad. Y comenta el joven, mi prioridad luego de eso será tener una buena carrera en la NCAA y graduarme. Finaliza. Y así concluye la nota de prensa. Es una nota de prensa un poco viejita. Bueno, no puede decir que es tan antigua. Es del año pasado. Pero es la única que encontré así más o menos completa. ¿No? Y a mí la verdad me contenta mucho. Si bien yo había hecho un video anterior sobre un prospecto que ha nacido en Venezuela, pero que bueno, prefiere jugar en Argentina, aparentemente. Tampoco es que ha dado algunas palabras oficiales donde uno puede asegurar que sí, es verdad. Él dijo que quiere jugar con Argentina. Pero todas las pistas o todas las cosas que uno va viendo da a entender que sí, que bueno, puede ser verdad que está esperando una oportunidad para jugar con la selección de Argentina. Entonces, ese tipo de jugadores no hay que tomarlo tanto en cuenta hasta que él mismo decida lo que quiere hacer de verdad. Hasta que madure un poquito más y vea qué es lo que quiere hacer. En cambio, este tipo de jugadores a mí me contenta mucho porque primero está jugando junto a John Cox, que fue seleccionador nacional, campeón con Venezuela, jugador en las Olimpiadas. Y bueno, tiene ese sentido de vestir la camiseta venezolana, a pesar de que no es nacido en Venezuela, sino es estadounidense nacionalizado venezolano. Y bueno, nos encontramos con este jovencito que está jugando con él, ha jugado con la selección venezolana desde la sub-14 y bueno, no ha parado hasta llegar a la sub-17. Entonces eso es muy positivo, tiene el sentido de pertenencia, le gustaría, o sea, es un anhelo y es una meta jugar con la selección nacional, vestir la camiseta de la selección nacional. Ahí está comentando que, o sea, le ilusiona mucho jugar con el equipo, jugar con los jugadores élite que tiene Venezuela, con Gregory, con Heisler, con Grillo, ¿entiendes? Entonces eso es sumamente importante porque esos son los jugadores que de verdad uno necesita. O sea, no es que yo digo que no hay que jugar en Estados Unidos, no, para nada. Que yo no, no es que yo digo que bueno, hay que solo elegir jugadores que sean en Venezuela, no, para nada. O sea, es como en las grandes ligas, o sea, uno quiere tener los mejores jugadores. Ahora, así como en las grandes ligas, yo quiero que sea como en el béisbol, ¿me entienden? Con respecto a qué, a que tengamos, si no tenemos los jugadores élite jugando en Venezuela, tengamos una base suficientemente fuerte como para que ellos puedan sustituir a esos jugadores y dar un buen espectáculo en la liga local. ¿Entienden lo que quiero decir? No por el hecho que estén jugando en Estados Unidos y a mí no me guste la NBA o no me guste Europa, no quiere decir que no se han convocado. Hay que aceptar que el nivel de la NBA y el nivel de la liga europea es mucho mayor a la venezolana, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de reclutar a estos jugadores o estar pendientes o ver cómo van, cómo van sus estadísticas, porque eso es sumamente importante. Tener a estos jugadores jugando con Venezuela es sumamente importante y yo creo que tenemos una base muy sólida, una base muy fuerte para que de aquí a algunos años ya ellos puedan vestir la camiseta absoluta. No es esto que se presentó en la America Cup, que están probando el relevo, no. El relevo de verdad son estos jóvenes que están regados en algunos equipos en universidades de Estados Unidos y que están dando un buen nivel. Ese es el relevo de verdad que hay que buscar estos jóvenes de 16, 17, 18 años, incluyendo a los de 20 e irlos incorporando a la selección absoluta. Ese es el relevo de verdad. Entonces hay que estar pendiente de estos jugadores y bueno, yo voy a seguir viendo a estos jóvenes a ver a ver dónde están jugando, qué promedio tienen, qué altura, porque es muy importante y qué bueno que si tienen todas, porque lo primordial, tú puedes ser alto, tener buen promedio. Eres un máquina en tu posición, pero si tú no tienes la disponibilidad de vestir la camiseta de Venezuela, que no sea porque te obligue o te convenza, sino porque tú quieres, tú lo deseas y sea un anhelo vestir la camiseta de Venezuela. Como este joven que es nacido en Caracas y tuvo la oportunidad de irse a los Estados Unidos y bueno, y a su edad está siendo uno de los prospectos con mayor proyección a futuro y que bueno, no, 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 no descartemos que pueda llegar a la NBA, ¿no? O sea, entonces hay que estar muy pendiente de estos jugadores y bueno, yo voy a estar muy pendiente, voy a seguir revisando a ver qué otros jóvenes puedan estar regados por ahí, que uno no los conozca y bueno, irlos conociendo, ¿no? Valga la redundancia. Así que bueno, con esto, feliz porque hay un jugador más que la está rompiendo y bueno, es venezolano y está orgulloso de vestir la camiseta de su país, Venezuela. Así que bueno, yo lo voy a dejar por aquí, nos vemos en un próximo video. Chao.